Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La razón de ser del Estado es la seguridad, la convivencia, sencillamente porque el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Entonces, para poder convivir, la sociedad tiene que organizarse. Al organizarse, establece unas instituciones. La principal de ellas, después del Estado, es la Constitución. Y de la Constitución se desprenden una serie de leyes, pues acaba de ser expedida una, la que establece el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia, justamente para regular la libertad, para limitarla y hacerla posible. Para hablar de esa nueva ley, mi invitado esta noche es Luis Augusto Cadena. Él es abogado con varias especializaciones y solo menciono la que más interesa para este efecto, especialista en derecho policivo. Bienvenido a mi programa. Doctor Ricardo, es un placer. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y esperamos que mucho mejor con el nuevo Código. ¿Al país cómo le iba en materia de derecho policivo, en materia de controlar las infracciones menores antes de la expedición de este Código? Bueno, el tema de la legislación del Código Nacional de Policía, el anterior, era bien complicado. Sí. Porque había muchísimas actuaciones y vivencias y circunstancias sociales... No reguladas. No reguladas, exactamente. La Policía Nacional, cuando acudían las personas a la policía, pues lo que encontraban era que cada uno decía que no había forma de controlar el tema de los ruidos, de las perturbaciones, hablando de los procesos policivos, de la perturbación a la tenencia o a la posesión. Eran procesos realmente demorados, catastróficos. Porque se aplicaba el Código de Procedimiento Administrativo. Sí. En las normas, en los eventos no regulados, había que remitirse al Código Civil y había una serie de recursos que la persona aprendió a utilizar durante el tiempo... Del Código... Del Código anterior. Y esos recursos alargaban los procesos 10 años, un proceso de policía. Y había unas sanciones demasiado irrisorias. Absolutamente. Un código de 1970 es un código que tenía unas sanciones inaplicables, irrisorias, que realmente no cumplen con la misión de la sanción, que es prevenir y alejar a la persona de incurrir en esas conductas. No se nos olvide que los elementos del poder del Estado son la legitimidad, aquel grado de aceptación que tiene la comunidad, los ciudadanos de los actos de poder y amén de eso, un poder que solo tiene el Estado, aunque a veces lo utilizan los particulares, el poder coactivo y que eso es vital en este caso de regular las conductas diarias, cotidianas, el diario vivir. Para empezar entonces, y con base en esa introducción sobre lo que era en líneas generales el Código anterior, mencionemos, Luis Augusto, un poco de las novedades que contempla el nuevo Código. Bueno, hay que decir que definitivamente el nuevo Código sí hizo, digamos, una ampliación en toda la tipicidad de las conductas, tomando como las conductas en contra de la convivencia y que generan peligro. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, estamos hablando de las personas que se está viendo mucho ahora de los colados en Transmilenio. Sí. Que ponen en riesgo y en peligro, digamos, la estabilidad social a las demás personas, el mismo tema del Transmilenio, del tráfico, ha hecho incursión en temas muy importantes como la perturbación por ruidos. Ese es un tema que podría sonar menor, pero es uno de los que da lugar a la mayor incidencia de riñas y lesiones personales en la ciudad capital y en muchas otras ciudades del país. En ese tema está dándole la potestad a la policía de ir a controlar al sitio donde se dan los ruidos y la policía puede llegar a entrar al mismo inmueble y apagar la luz, lo cual no podía hacer antes. Sí. El policía le tocaba quedarse afuera, pedirle el favor que bajaran el volumen, se iba el policía y le volvían a subir el volumen. Y si el policía se excede en todo siempre está la posibilidad en esas nuevas competencias de que haya un exceso. Esperamos que la policía se tome el trabajo de capacitar mejor a sus policías de que los agentes estén preparados para recibir esas nuevas competencias. Aquí tenemos que capacitarnos todos, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque es nuevo en muchos aspectos. dijéramos que mencionemos unos aspectos de los nuevos, de los tantos que tiene el nuevo código de policía y de convivencia. regresamos a mesa de opinión. Me encuentro con el abogado experto en derecho policivo, Luis Augusto Cadena, tocando algunos aspectos del nuevo código de policía y de convivencia. Fíjense que se llama de policía y de convivencia. Había dejado un tema planteado, pero retomemos el propio nombre para que la gente que no es abogado y no se requiere ser abogado para conocer el nuevo código, es una normatividad que nos va a afectar positivamente a todos si cumplimos nuestros deberes. Porque aquí estamos acostumbrados generalmente a hablar de los derechos y no a ocuparnos de los deberes. Entonces, empecemos ahora después de este corte porque entendamos por qué llamamos al código código de policía y de convivencia. Sí, es bien importante esa anotación. El Código Nacional de Policía trata las conductas que denominamos como contravenciones, que son conductas que no llegan a ser delito. Es decir, nosotros podemos cometer conductas contra la ley, unas que son contravenciones y otras que son delitos. Sí, exactamente. Entonces, ya que se metió usted en eso, y que habíamos dejado planteado qué novedades en concreto plantea el nuevo código, mencionemos siquiera unas cinco o siete de ese tipo de conductas que no estaban tipificadas como contravenciones en el anterior código de policía. Bueno, una que todo el mundo ha tenido que vivir de alguna manera son esos llamados clubes nocturnos en donde se hacía expendio de licor, se ponía música, entraba las personas, pero la policía no podía entrar porque la gente alegaba ser un club, un club cerrado al público. Ahora, esos clubes han sido reglamentados y esos clubes los metieron en cintura y tienen que cumplir con toda la normatividad del Código Nacional de Policía. Por ejemplo, en las tiendas se vende cerveza. Sí, además de eso, además de los clubes, se regularon mucho más las tiendas, mucho más los bares. El tema de que no haya expendio de licor y de ese tipo de sustancias cerca a las iglesias, cerca a los colegios, a las universidades, a los centros de capacitación, ese es un tema que hacía falta regular a nivel nacional y quedó bastante bien regulado para nosotros en este código nuevo. ¿Pero se sigue permitiendo la venta, por ejemplo, de cerveza en las tiendas? En las tiendas de acuerdo con su licencia que haya solicitado. Ya. Algo nuevo, hablando de las tiendas, es que se le exige a todas las tiendas por obligación, todas tienen que tener un baño, porque antes precisamente ese tema de los baños con algunos conductores de vehículos de uso público, que no tienen a dónde ir, no hay baños públicos, en Colombia no se estila. Ahora, no importa si tú eres un usuario de la tienda o no, ellos tienen que permitir el acceso al baño y pueden llegar a cobrar el uso del baño, pero tienen que permitirlo sea cliente o no. Muy bien. ¿Qué otra novedad, por ejemplo, se me ocurre, en un mundo ahora con un desarrollo muy importante de la técnica de las comunicaciones, en ese campo que avanza el código? No, en el campo de las comunicaciones digamos que la regulación ya está por el Ministerio de Comunicaciones. Esa parte del código. Está haciendo una incursión en el tema de las señales móviles, de los teléfonos celulares y habla sobre cambiar las marcas de los teléfonos celulares, cambiar la codificación de una SIM card del mismo teléfono, pero hay una preocupación que nos asalta a nosotros los que hacemos el análisis de este código y es que al parecer existe una buena voluntad de las personas que lo hicieron, evidentemente, pero no se hicieron las conciliaciones que se deben hacer con las diferentes autoridades. Entonces, algunas de las contravenciones con sus correspondientes sanciones que están incluidas en este código no se compaginan con lo que contempla el Código Penal Colombiano. Actuaciones contra el medio ambiente le están dando la posibilidad al agente de policía que tome de por sí una determinación si le da una amonestación, una sanción tipo 4 o una suspensión del servicio. Lo que preocupa ahí es que votar riesgo, votar ácidos, agentes corrosivos y envenenamiento en las aguas podría haber castigado con 800 mil pesos o simplemente con una amonestación según lo crea el funcionario de policía. Ahora que toca Luis Augusto el caso de las sanciones, allí hubo unos cambios sustanciales. Un poquito de cómo eran las pírricas sanciones que había antes y cómo y cómo van a ser ahora. Sí, las sanciones anteriores como dijimos al principio eran unas sanciones muy bajitas, no tenían ningún tipo de incidencia patrimonial ni física con las personas. Ahora existen sanciones de tipo general y específicas. Las de tipo general vienen reguladas en días de salarios mínimos legales vigentes. Eso en pesos. La más alta de la tipo 4 son 32 días legales vigentes, viene siendo 800 mil pesos. ¿Por qué tipo de conductas? Por la conducta de traficar con especies o puede ser con una conducta de botar ácidos al agua, conductas que realmente el Código Penal toma como delitos, es decir, esa sanción aún así es bien, bien pequeña para el tipo de conductas que se quiso regular en el Código. Pero entonces queda como contravención y como delito. Sí, queda como contravención y como delito porque una sería una sanción administrativa y la otra sería una de tipo penal. Podrían estar paralelas pero viene a presentarse a futuro un problema y es si tú sales absuelto en la contravención policiva y te van a condenar en el penal esto puede llegar a crear una confusión posterior. Ok, ¿y ese es un ejemplo de una sanción alta, una intermedia? No, las intermedias la más baja es una amonestación o trabajo comunitario o las sanciones más bajitas que vienen desde seis salarios mínimos legales vigentes. Por ahora las sanciones van a ser pedagógicas. volvemos a mesa de opinión, esta es su última parte, es una lástima que el tiempo sea tan corto para tratar varios temas que se quedan pendientes de esto que es tan importante, sobre todo porque es elemental. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, es como una especie de abrebocas lo que estamos haciendo para invitar a nuestros televidentes, a nuestros queridos amigas y amigas y amigos, a toda la gente que desde ya hace nueve años nos permite entrar a sus hogares para que se lean la ley 1801 de 2016. Aquí la tengo, debemos conocerla todos para poder cumplir nuestros deberes. Lo que había sin más pausa dejado planteado antes de la interrupción, Luis Augusto. Bueno, hay unas conductas que a mi modo de ver, que lo hemos examinado, no están del todo muy bien reguladas. Sí. Por decirte como ejemplo, la persona que lance un ácido o un objeto con el fin o con el ánimo de herir a una persona, eso está tomado por el código penal como lesiones personales o incluso hasta tentativa de homicidio. Aquí lo están tomando como una especie de querella como una contravención que no entiende uno cuál fue el afán del funcionario, del legislador en ese sentido específico. Porque puede crear la confusión de la cual hablábamos antes del corte. También está el tema de darle la posibilidad a los uniformados de ordenar la destrucción del bien. Cuando hablamos de destrucción del bien hablamos entre otros ejemplos del bien con el cual se ha tratado o de agredir a una persona. ¿Pero no especifica el tipo de bien? No especifica. ¿Y ahí podría ser cualquier tipo de bien? No lo creería. Claro que sí. Donde la norma no distingue nosotros no debemos distinguir. Sí, pero entonces eso quedó mal. Eso es un tema muy difícil de manejar y queda mal en un sentido porque el mismo código al inicio en lo que atañe a la actividad de policía que le corresponde a los uniformados dice que es una actividad de tipo material y no jurídico. Sin embargo le están dando unas facultades que implican un discernimiento jurídico a los uniformados de la policía. Así sea en única instancia en primera instancia ellos van a tener que tomar una decisión frente a la destrucción de un bien y yendo más allá si ellos toman la determinación de la destrucción de un bien eso puede incidir en no poder adelantar una investigación penal posterior por falta del bien que hace parte de la prueba para la investigación. Como se nos va a acabar el tiempo pronto infortunadamente resaltemos algo de lo más positivo del código. Varias cosas el tema de convivencia los padres ahora tienen que responder y esto es muy importante porque no pueden permitir que los niños estén al borde de la internet y tienen que cuidar a sus niños a ver qué páginas están entrando dentro de los verbos rectores está simple permitir que ellos accedan a páginas para adultos y los castiga y dentro de lo más negativo dentro de lo más negativo es darle la facultad tan abierta a los uniformados de policía para poder discernir y tomar entre una amonestación o una suspensión se puede prestar para corrupción si no se toman medidas pero depende diría yo de qué tipo de uniformados porque no es lo mismo en la policía un capitán que un teniente un subteniente depende de cómo se va de por quién se van a aplicar las medidas aquí contempladas los agentes de policía desde el más raso hasta el más alto todos la pueden aplicar y eso se prestaría para una posible corrupción si no se toman medidas siguen siendo autoridades de policía el presidente de la república los gobernadores eso sigue igual los alcaldes las asambleas los consejos los alcaldes y tienen unas potestades de función de policía residual y subsidiaria una cosa que incluyeron es que el alcalde puede tomar medidas temporales para conjurar el orden público que es algo absolutamente necesario una herramienta para el alcalde entre los aspectos que había planteado antes de la última pausa había dicho que las sanciones ahora van a ser pedagógicas un tiempo hasta cuando eso es importante que lo tengamos presente para que incluso no cometamos faltas así nos impongan una sanción pedagógica sino que nos preparemos como decíamos para cumplir nuestros deberes claro la fase de socialización va a ir hasta el mes de junio y es importante que todos entendamos que nosotros cedemos parte de nuestros derechos para que sean respetados la mayoría de los propios y quienes están haciendo socialización y quienes deben hacer socialización del código en primer tema la policía nacional el gobierno nacional en cabeza del señor presidente debe tomar las medidas necesarias para comunicarle a las demás personas cuáles son las sanciones cuáles son las conductas en este momento la gran mayoría de los ciudadanos colombianos no conocen el nuevo código de policía y cómo se hace por ejemplo para que los jóvenes dijéramos no los niños sino los jóvenes en los colegios por ejemplo vayan conociendo esta nueva normatividad porque una de las tantas cosas que tiene que hacer este país es enseñar a que hay que cumplir los deberes como decíamos antes tenemos una cultura de reclamar derechos pero no de cumplir deberes al punto que la constitución colombiana le dedica del artículo 11 al 94 a los derechos y le dedica uno a los deberes de acuerdo esa posición es la más bella que he escuchado porque definitivamente si nosotros llegamos a nuestros jóvenes en los colegios y les enseñamos el código nacional de policía vamos a prevenir la comisión de delitos en el futuro abogado luis augusto cadena muchas gracias por haber venido a mesa de opinión a usted doctor muchas gracias muy amable es una lástima que se nos haya acabado el tiempo pero ahí quedan unas inquietudes a ocuparnos de nuestros deberes para que tengamos la suficiente autoridad para reclamar nuestros derechos y sobre todo para que podamos en esta y ojalá en todas las coyunturas continuar construyendo una cultura de paz y convivencia la ciudad de la ciudad